¡Suscríbete al canal! Ahora sigue siéndolo Y un personaje que nunca se pierde el timing Nunca se pierde su cosa, ¿no? Igual, bueno, tengo que aprender Pues los nuevos personajes O sea, los personajes que me voy a enfrentar Nuevos, como el grifo que no tengo muy tal Que hay o sin Los que han sido modificados Vale, ok, pero Es un personaje que su potencial, su mecánica Es bastante clara, ¿no? Vamos a verla Recordad que estoy en directo de domingo a jueves De 7 de la tarde a 12 de la noche Dándole durísimo al DVD El otro día llegamos al récord personal Con mil personas en directo Vale Un gladiador Creo que he hecho cambios al de gladiador No tengo ni idea Pues a ver, ¿no? No me quiero precipitar con el este Sé que voy a ir muy a saco empujando Pero el gladiador es muy bueno esquivando Así que voy a tener que jugarle A ver, ¿eh? Con calma Se mueve mucho Eso viene bien para mí Uff Vale ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, vas a esta mina Se supone que no funciona Ya no, ¿eh? El Opción select, ¿no? Pero yo ahí lo he hecho Vamos en los comentarios ¿Qué tal va eso? Si ya no va ¿Qué ha cambiado? No sé O si está previsto solo Úfala Vale Vale Oh Oh Oof Get me out ¡Te aplica! ¡Victoria! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha quedado, gente! ¡Qué bonito ha quedado! ¡Qué bonito ha quedado! ¡Eh! ¡Te aplica! ¡Te aplica! ¡Ufala! ¡Te aplica! ¡Victoria! ¡La bestia soy! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Siguiente! ¡Vale! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Fuck! ¡Ey! ¡Fuck! ¡Ronda 1! ¡Ufala! ¡Adiós! 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 No llegas, si llegas Es un pesado tío, no es ligero, un golpe de menos que llevo ya Mismo timing Mismo, no Saludando al público El fuego, me morirás con fuego Reproducción 70 El invasor, pero de qué vamos Opa ¡Op! ¡Op! ¡Ufala! ¡Oh! Quita esa mina. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Cabroncete! ¡Oh! ¡Puedo perder, eh! Está ganando bastante bien y bastante guapo. Además, ganando un inversor en 70. ¡Oh! ¡No, hombre! ¡No! ¡Cuidado! ¡Agarra mucho! ¡Tengo que te cuida con eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Por qué! ¡Derrota! ¡No pude responderle a eso! ¡No puedo perder este combate! ¡Puedo perder este combate, creo! ¿Por qué se no le devuelve el golpe? ¡A ver, tío! ¡A ver! ¡A ver, tío! ¡No! 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 Listo Siguiente Venga, Fade Warletten Uh, el nuevo Oh, que aspecto de lo guapo Esta skin mola un montón Esta skin mola un montón de ese personaje Wow Me ha gustado Aquí lo vemos ahí con menos definición ¿Qué ha gustado? ¿Qué ha gustado? ¿Quieres una aportación 6? Vas Oh Relaja, amigo Calmadito, eh Venga, Kruk Victoria Ronda 2 Vamos mucho la máscara así Como de ángel y diablo, ¿no? Es como dos caras ¿Qué más? ¿Qué más? Oh ¿En serio? Estoy haciendo la madre Oh, no puedo Ahora sí puedo Ya ¿Qué le pasa? ¿Le duele algo? Ronda 3 Y�angers Ah Oh Ok 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 Hay que calentarle Que vea que Que hago mucho esto Para que se mueva Joder, que suerte tienes, Franco ¿Dónde vas? Eh ¿Qué es ahí? ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo era? ¡Tómalo! 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 ¡Paputa! ¡Esto está loco! ¡Raw! 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 ¡Ale vas, crack! ¡Opa! ¡Victoria! ¡Woo! 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 ¡Disfrútalo! ¡Rak! ¡Tieres, amigos! Eh... Sigo funcionando con él Sigue cundiendo Sigue siendo, eh Lo más pesado de jugar con y contra Tiene esa penalización De cuando se queda sin enemigo Sin manal Sin estamina El rival En fin Conquistador Sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo Nos vemos en el siguiente vídeo Si os está gustando Esta vuelta a Fortnite Creo que lo machaquéis a likes De verdad Porque a mí me va mucho mejor Con DVD Pero si veo que recibo apoyo Con esto Eh... Le puedo dar, sí Algo de contenido No digo diario Pero bueno De vez en cuando A la semana ¿No? Uno o dos vídeos a la semana Pues no me importa darle Y veo que lo... Que tiene buen feedback Buen apoyo y demás Así que dejámonos a ver Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Mi nombre es sinfuegos Si tú y tus socios son Yo Estoy online Nos vemos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!